La gimnástica de Torralavega cayó en Irún 1-0 por un penalti y acabó con un hombre menos por la expulsión de Mario. Era una difícil salida para los de José Gómez ante uno de los equipos que aspira a meterse en puestos de fase de ascenso, pero los blanquiazules hicieron un digno papel. En la primera parte fue superior el Irún con más posesión y ocasiones. El gol llegó en el minuto 44 de penalti que marcó Juan Domínguez. La segunda parte fue similar hasta la expulsión de Mario, justo cuando los de Torralavega empezaron a tener más llegadas. Pero el marcador no se movió y la gimnástica cayó derrotada. Lo mismo que el Racing B, 2-0 ante el líder el Alaves en Mendizorroza. Los vitorianos solo han perdido un partido en casa, pero los de Ricardo Alonso no le perdieron la cara al encuentro y dejaron buena imagen. En la primera mitad las ocasiones más claras fueron para el filial del Racing, pero justamente en la primera ocasión de la segunda mitad el Alaves se adelantó gracias al gol en propia meta de César de la Hoz. El Racing B intentó empatar a toda costa, pero en el 66 el Alaves sentenció el partido con otro gol. Por último, el único equipo cántabro que sacó algo positivo fue el Noja, empatando a cero en casa con el Amorevieta. Sin duda fue un partido que pudo haber ganado cualquiera de los dos equipos y es que ambos estuvieron muy igualados.